Hoy vamos a hacer unos experimentos con electricidad, concretamente con electricidad estática. Bueno, vosotros sabéis que existen cargas positivas, cargas negativas, y precisamente al moverse es lo que produce la energía para poder utilizarla. En la electricidad estática todos lo habéis experimentado, por ejemplo cuando os bajáis de un coche y tocáis y os pega un golpe tremendo, es porque se ha producido precisamente esa transmisión de energía. O sea, esa transmisión de electrones. Con el frotamiento del aire, el coche lo que hace es perder electrones, y entonces nosotros después cuando nos bajamos, al haber una diferencia de potencial, tocamos y ¡pum! se establece esa corriente que es lo que nos da el calambrazo. Eso vamos a hacerlo en experimentos así caseros. Mirad, he cogido unos trocitos de papel, así por ejemplo de una hoja de un cuaderno, y vamos a coger algo que sea de plástico. Entonces ahí la vais a ver, yo ahora acerco esto y no ocurre absolutamente nada, porque están equilibrados en las cargas. Pero si yo por ejemplo cojo el bolígrafo y lo froto sobre un jersey de lana, pues lo que estoy haciendo es precisamente eso, hacer que parte de las cargas se queden en el jersey y que el bolígrafo se quede cargado con el otro tipo complementario de cargas. Y entonces ahora las acercamos y veis cómo atrae a los papelitos. Bueno, vamos a hacer otra vez este experimento, pero con otros elementos también muy divertidos. Vamos a coger un bote de pompas de jabón y vamos a intentar jugar con ellas con un globo que haría la parte de bolígrafo. Esto tendría una carga y si nosotros cargamos el bolígrafo, exactamente igual con este trozo de lana, también podéis cargarlo así con el pelo. Si lo cargamos bien, pues vamos a jugar a atraerlas y a repelerlas. Son más rápidas que yo, ¿eh? ¿Veis? Pero podría subirla. Lo que pasa es que son más rápidas que yo y me alcanzan. ¿Veis? Ahora ya la puedo mantener aquí flotando. Dejo que caiga. Bueno, un juego divertidísimo. Y cuando se coge práctica, muchísimo más.